Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. El día de hoy llegó la decoración de otoño para la estación de comida de mi perrita. Ella es Candy, mi cotón de tuliar. Bienvenidos a verla todos sus videos los días sábados aquí en mi canal. Y yo les traigo recetas a ustedes los días miércoles. Están bienvenidos a suscribirse. Este es el área de comida de hoy de Candy, así que voy a retirar absolutamente todo. Y lo primero que voy a hacer es barrer, cambiarle el tapete, desinfectar tanto el piso, la pared, porque siempre salpica una que otra comidita por ahí. Es muy importante mantener siempre la limpieza y desinfección de todos los artículos y del área de nuestros animales. Bueno, acá tengo la bolsa con mis compritas. Les cuento que me fui al dólar, así que no he gastado mucho dinero. Y son algunas cositas como para darle un toque otoñal a la estación de comida de Candy. He comprado un tapete que es de calabaza, tiene filos de escarcha, tengo un kit para armar un búho. Candy como siempre olfateando todo, me encanta hacerla siempre parte T, porque esto va a ser para ella y ella tiene que estar presente. Y también unas luces LED. Estos paquetitos de luces son de tres pies y se prenden con unas baterías. Son súper lindos. También compré esta calabacita de cerámica con la letra C, que es la inicial de Candy. Ahora vamos a sacar las etiquetas. Por acá tenemos la calabaza con la escarcha en los bordes. Te la acerco para que puedas ver bien. Ahora lo que voy a hacer es abrir este kit. Voy a recortar la figurita para poder guiarnos y poder armarle. La tela es de fieltro, súper delgada, flexible, fácil de sacar de donde viene para poder armar el búho. Vamos a guiarnos de la foto del búho. Lo primero que haremos es sobreponer todas las piezas sobre el molde grande. Ahora con pegamento de escuela para niños, voy a empezar a pegar todas las partes de fieltro que ya tenemos aquí encima. A mí me encantan las manualidades y a ti también déjame un like en este video. Acá tengo las lucecitas LED, que son hojas de árboles de otoño, así anaranjaditas, que funcionan con batería. Miren qué lindas están. Con árboles de otoño, me refiero a que en el otoño las hojas verdes se ponen anaranjadas. Después que ya hemos limpiado todo, voy a colocar su nueva alfombrita, su comedero de madera, sus platos bien limpios. Esta calabaza con la inicial C, que es de camby. Y las luces, se ha apagado un poco acá para que puedan ver cómo son de bonitas estas lucecitas. Y el búho finalmente lo voy a pegar ahí en la pared. Y así nos está quedando el comedero de Candy. Chicos, ¿qué les ha parecido a mí? Me ha encantado esta idea. Cuéntenme en los comentarios si ustedes también decoran el área de sus perritos para comer o qué áreas les gusta decorar. Le voy a servir un poco de agua y también un poquito de sus croquetas. Para que Candy se anime así a inaugurar su nueva estación de comida otoñal. Espero les haya gustado. Por favor, suscríbanse a mi canal si son nuevos. Tenemos videos muy, muy variados todas las semanas. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.